Marte Ok, hablemos de Marte Marte es el cuarto planeta desde el Sol Es el segundo planeta más pequeño Y el segundo menos masivo después de Mercurio Aproximadamente la mitad del tamaño de la Tierra Y aproximadamente 10% de su masa Marte también tiene el 30% de la gravedad de la Tierra Aunque todos conocemos a Marte por una sola razón Su color rojizo En la antigüedad Marte se asociaba con la guerra y la sangre De ahí el nombre por supuesto Pero ahora sabemos que el color de Marte se origina por su superficie oxidada Hecha de óxidos de hierro Se cree que Marte era habitable hace mucho tiempo Pero debido a que los objetos más pequeños se enfrían más rápido Su núcleo no estaba lo suficientemente caliente para mantener un campo magnético fuerte Los océanos, ríos y lagos de Marte se secaron Mientras que la mayor parte de la atmósfera se escapó hacia el espacio Pero aún sin Marte se considera un planeta muerto Todavía hay muchas características geológicas que podemos observar En la superficie hay cráteres, volcanes, valles y mucho más Como por ejemplo, valles marineris, el cañón más grande del sistema solar Y el monte Olimpo, el volcán más alto del sistema solar Unas 3 veces más alto que el monte Everest Otro dato interesante sobre Marte son sus tormentas de polvo Son tan grandes que incluso pueden cubrir todo el planeta durante meses Los vientos de estas tormentas de polvo pueden variar de más de 15 a más de 30 kilómetros por hora Los vientos de las tormentas de polvo medidos por las ondas Viking Nieron los vientos y descubrieron que pueden incluso alcanzar más de 100 kilómetros por hora Fuera del planeta orbitando entre 9.000 a 13.000 kilómetros de la superficie Orbitan dos lunas, Phobos y Reimos Ambas son muy pequeñas, orbitan bastante cerca del planeta Ni ninguna tiene forma esférica Y cuando digo pequeñas, yo digo realmente pequeñas Sus orígenes no son tan bien entendidos Originalmente pensábamos que eran asteroides capturados Pero debido a que orbitan en órbitas circulares que están alineadas con el ecuador de Marte La teoría más probable es que un impacto masivo podría haber expulsado material al espacio Formando las lunas Pero por ahora no sabemos cómo se formaron realmente a menos que obtengamos una muestra de ambas lunas Entonces, ¿qué pasaría si, por alguna razón, quisiera vivir en Marte por unos días? Tal vez unas semanas Bueno, no es una muy buena idea cuando lo piensas Primero, ni siquiera podrías respirar porque la mayor parte de la atmósfera está hecha de dióxido de carbono Y es muy delgada La superficie marciana es constantemente bombardeada por radiación Esto obviamente aumentaría el número de mutaciones en tu cuerpo Y aumentaría los riesgos de adquirir cáncer Agregue la débil gravedad de Marte y comenzaría a perder densidad ósea, masa muscular Y desarrollaría problemas cardíacos si no haces ejercicio Si hay algo positivo que podrías obtener de ir a Marte Es que durante la puesta del sol el cielo se volverá azul Porque durante la puesta del sol La atmósfera de Marte absorbe tanta luz roja del sol Que permite que la luz azul pase Ese es un sitio que a algunos de nosotros nos gustaría ver